Hola, soy Chunneo y estamos en Gritfall 2 The Dying World, o lo que viene siendo la caída de la codicia 2, el mundo moribundo. Ya ves, este es un nuevo juego en Early Asset de rol de acción y de aventura de septiembre de 2024, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de Dead Good Media, así que verdad, muchas gracias. Y os voy a contar un poquito de qué va. Dice, vuelve a sumergirte en el mundo único de Gritfall en una experiencia de juego de rol aún más profunda. Desarraigado de la isla donde naciste, encuentra tu libertad, explora el viejo continente y forja tu destino a través de alianzas, intrigas y batallas. Así que como digo, vamos a probar este nuevo Gritfall, recuerdo que probamos el primero hace ya unos añitos. El juego lo ha editado Nacon, pero como Nacon no sé dónde está, está desaparecido, así que gracias a Dead Good Media. Así que vamos a probar este nuevo Gritfall y del tirón, tío. A ver, un segundín, porque hacemos así, hacemos asado, hacemos tal que cual. Le damos a nueva partida y a ver cómo se da el asunto. Modo aventura, intocable esto, nada, nada, nada. Nueva aventura, ya está. Todo predeterminado, tío. Como digo, toma de contacto total. A mí me gustan hacer las pruebas de contacto sin tener ni puta idea. Yo no me preparo nada. Solo hago una prueba de grabación. A ver si se oye bien, se ve bien. Y del tirón. Yo no me hago spoilers. Efectivamente, yo no me hago spoilers. Ni miro vídeos, ni nada y nada, tío. Me da igual. Me da igual. Yo voy a lo mío. Y si este juego, como digo, siempre se mola el juego, lo pilláis, lo disfrutáis y apoyáis a los desarrolladores. A ver, coño, claro que sí. A ver, con los tiempitos de carga. Por nada. A ver si esto empieza ya, tío. No te quedo el tema de las opciones para temas gráficos y demás. Espero que no petardes nada y vaya guay. Y ya está. ¿Esto qué pasa, tío? ¿No chuta? Bien, parece que esto ya empieza, macho. Yo no sé si es que ha estado compilando los shaders o vete a saber. Pero ha tardado bastante. Ha tardado bastante. He tenido que darle hasta la pausa. Está con sus títulos en español. Perfecto. Bien. Ese hombre es un pintor y está haciendo un retrato, ¿no? Perfecto. Bien. Siempre lo digo, siempre que podamos ser chicas, somos chicas. ¿Qué te ha dado a ti, Fradi? ¿Qué te ha dado a ti, Fradi? ¿Qué te ha dado a ti? Hola, Forkan. La número 2 me va gustando. La número 2, la número 11, va más o menos. La 14 está bien. La 15 está bien. Pues me parece a mí que me ha quedado con la número 2. El color de piel. A ver. Pues, no sé. ¿Se puede girar? Sí. Este mismo está bien. ¿Y el color de pelo? Ah, esto es el tipo de pelo. A ver, tipo de pelo. Pues me gusta el pelo largo. Este no. No, no, no. No. Este a milenito está bien. El 18. Ahora vamos a ver el resto. Nada, me quedo con el 18. Y el color de pelo... Rubito me gusta. Pues ya está. A ver, pone aquí siguiente. Habilidades. Protector, cazador, Dornigal, Berserker... Vamos a hacer Berserker, venga. Y esto es R1. De Berserker. Fuerza, agilidad, percepción... Bien. ¿Y cuántos puntos puedo... ¿Puntos disponibles? Nada. Retirar, anterior, atributor. R1. Confirmar. Así mismo. Ya está. Si la cinemática está hecha de motor de juego, no creo que me digan nada. R1. Confirmar. We have so much to learn, and who knows. The flora of your country could very well save mine. Save it from the sickness you told me about. The Malachor, yes. This is what I hope, in any case. It's taken so many lives back home. I do hope we haven't brought it here, too. I heard there were some sick people in the village. Let's talk about something else. Aquí creo que no he visto las mierdas del lenguaje inclusivo. No he visto el LL de los cojones. Mejor. Las compañías de videojuegos, si se alejan de eso, le irá bien. No digo nada. No digo nada más. Si se alejan de eso, le irá bien. No sé en qué idioma están hablando. Inglés de nuevo lo es. Y francés tampoco. Irte con Daren. Quedarte un rato con Furkan. Yo qué sé, tío. Si me está haciendo un dibujo, me quedo con él. Bueno, aquí salta toda la secuencia. La voy a saltar porque paso a hacer spoiler, tío. Quiero irme directamente in-game. Marcharme. Ya está. Saltar la cinemática. Ya está. Bien, pues ya estamos in-game. Perfecto. Nos podemos mover con el stick izquierdo. Con el derecho podemos rotar. Y cerrar la cámara con el botón de opción. ¿No? No, con el botón de select. Cerrar. Dejándolo pulsado. Tienes que dejarlo pulsado y se cierra. Pues no, no se cierra. Ya está. Estará bugueado, güey. Ya está. Para esprintar. Para esprintar pulsando el E3. Y tenemos que llegarnos allí, ¿no? Esto cae porque brilla. No sé. Pero ¿por qué no se cierra, tío? Es que le doy a continuar. Pero no se cierra el cartelito. No sé por qué. Cerrar. A ver. Tío, continuar partida. Cerrar. Ya está, ¿no? Oh, la puta, compadre. Bien, nos tenemos que llegar allí. ¿Ya está? Mira, Shida. Toflan me ha enseñado, no sé qué. Ah, puede hacer magia el tío. Muy bien. Tarta la secuencia. Tarta, omitir. Quita, que me están llamando. Abrir. Saltar la secuencia. Sí, es que no quiero hacer spoiler, tío. Vamos directamente en game. Ya está, lo que haya que hacer. Omitir, omitir, tal, tal. Y pascuar. Muy bien. Marcharme. Reunirte con Minan. Reunirte con Meb. Esto es lo único que hay que hacer. Reunirme con gente. Vale, ahora me tengo que ir para otra vez. De momento estamos haciendo un working simulator y un talking simulator. Perfecto. Hostia, ese animal está bogeado ahí. ¿A ti qué te pasa, Fira? Ay, madre mía. Vaya bicharraco que se había quedado bogear en nota, ¿sabes? Hola, vecino. ¿Te está quedando bien en el jardín? Arena natural. Sí, me parece a mí que venimos aquí a entrenar. Puedes atacar a tu objetivo. Bien, continúa. Atacar, fijar objetivo. Fijar objetivo con R3 hasta que básico con X. Este anda en X y nace una mierda. ¿Auto? ¿Cómo que auto? Yo quiero pegar. ¿Se puede saber qué me ha hecho el animalillo este para que yo le tenga que pegar de hostia? Si menos me está atacando. Vista táctica con R1. Mover la cámara con L, acercar con R. Muy bien, tío. Que no, que no quiero auto, tío. Que quiero mirar, cambiar de vista táctica. Se han asignado nuevas, ¿qué? Tío, que te vayas al espejo, que no. Que no, que no quiero vista táctica. Que quiero pegar yo. ¿Y esto por qué es un daño en área? Salir de la vista táctica. L, L, L1. No entiendo por qué tenemos que pegarle al bicho este, tío. Cambiar habilidades con L2, R2. Vale, ¿y cómo he cambiado de habilidad? Triángulo, no hace nada. Objetivo. Usa tus habilidades contra los Lambras. ¿Ya está? ¿Y por qué se ve el puntero y el medio, tío? Hostia, está un poquito buguejado, ¿no? Compañero de batalla. Vale, muy bien. Que sí. Que vale. Ah, ellos van por su bola, ¿no? Van a su flor. Que no pega cuando le doy. Hostia. El sistema de combate es un poquito de aquella manera, ¿no? Porque yo le estoy dando al botón, le estoy spameando a tope y esto no pega, ¿eh? Si están y liadas, me imagino que lo tendrán que arreglar un poquito y pulirlo, porque es mogol, ¿eh? Como cocodrilo, pero... Pero, ¿por qué no le pega? El cartelito ese me tiene ya hasta las narices, compadre. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Emitir. Sí, traje cual. Pararí, que te vi. ¿Qué? 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 Vale. ¿Y ahora qué? Vista táctica. Abrir inventario. Siguiente. Siguiente. Que abre el inventario. Iniciación de Donegal. Un nuevo mal. ¿Y ahora qué quiere que haga yo aquí? Visita a Toflan y a los enfermos. Coño, ¿dónde tengo que ir ahora? Allí. El sistema de combate un poco de aquella manera, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Qué pesadilla, tío. Con la mierda de los cartelitos, tío. Qué pesado, compadre. ¿Dónde tenemos que ir? Mira, veis. Le doy al botón. Pero no se cierra. O sea, la conexión con el mando... En esta versión es una puñetera mierda. Pues nada, que se quite solo. Ah, no nos podemos tirar desde las alturas. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siguen, compadre? Me parece que tengo que hablar contigo. Hablar. Maestro Toflan, maestro. ¡Maestro! Hostia, si se parece a un actor, compadre. Se parece a uno que sale en Underworld. Habla con Neelal. Habla con Seda. ¿Y ahora qué? Ah, me tengo que meter aquí dentro. Venga, vale. Interacción imposible. ¿Qué? Habla con las papas fritas. Tío, ¿dónde va? ¿Qué quieres? Sin raíces, eh. De ti no quiero nada. Abrir diario. Otra vez, eh. Madre mía, qué pesadilla, compadre. Abrir diario. ¿Qué quieres que haga yo aquí? Diario. Un nuevo mal. Visitar a Toflan. Y a los enfermos. Una enfermedad desconocida afecta a los ardeanos. Toflan, tu maestro, el Donaigal de la Ardea, está cuidando a los enfermos en el salón de cuidado. Debería ir a hablar con él. Si habla con él. Bueno, pues nada, la tendremos que preguntar. Gilipollas, es el tibete. Información sobre los enfermos. Sí, sin spoiler. Perfecto. Más cinemática. Hay personas que están malitas, igual les tenemos que ayudar, ¿no? ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Se han cambiado sus hábitos? Preguntar si han comido. Preguntar sobre cómo va el papel de Donaigal. Y también creo que salía en la última de Harry Potter, o en la penúltima, creo. La de la Reliquia de la Muerte. No me acuerdo de su nombre. Creo que es el que hacía de Barbosa. A ver, cartelito, tío. Madre mía, aquí están todos con la toferina, que no vean. Top plan. Pues nada, tenemos que hacer ejército de médicos para que le encontremos la medicina a estos buenos hombres, tío. Un poco mojón, tío. A ver, pues dame un segundín. ¿Qué hacemos así? ¿Hacemos así? Y pipa. Pues le parece que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que este Gritfall 2 está guay, tío. Eso sí, el sistema de combate está un poquillo de aquella manera. Pero bueno, este juego está chulo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.